Bien, finalizado el remate de Cabaña a Los Ceibos, aquí en Gardey estamos con el martillero con Gervasio Sáenz Valiente. Bueno, el remate se dio, fue por streaming, fue también presencial, hacía mucho que no nos veíamos, muchos de los que estamos en los remates. Bueno, ¿cómo es la cosa? Bueno, esto es una modalidad que vino por el COVID, sirve el streaming, acerca a gente, acerca a gente lejos. La situación no es muy cómoda, el producto se tiene que ver muy bien o haberlo revisado particular, pero, qué sé yo, es una forma de acercarnos a los clientes y generar algún movimiento. Tenemos que saber convivir con esta modalidad, que hasta que no liberen del todo, el gobierno no nos va a permitir, pero creo que a pesar de que nos liberen, esto va a quedar. El streaming va a quedar, la proferta en algunos casos va a quedar, la situación vecinal va a quedar, la comunicación internet, la comunicación audiovisual va a ser algo muy importante para lo que se viene. Y creo que todas las compañías del gobierno tienen que estar pensando en mejorar los servicios de internet, de velocidad de transmisión, de calidad de transmisión, porque si no, no vamos a poder ir hacia donde nos debería llevar este virus. Que nos tiene que llevar al aislamiento la gente mayor, que nos tiene que... Y en el campo, el mayor lujo, o la mayor posibilidad que le podés dar a tu padre, o a tu tío, o al compañero de trabajo, es los toros elegíme los bondes a tal remate y elegíme tres toros. Eso era un regalo que se le hacía al mayor cuando vos te hacías cargo del campo y le decías a tu padre, sí, vamos a ir a elegir unos toros a tal remate. Y ahora, para ir a comer asado, para ir a compartir, no lo tenés y eso te pone mal. Pero creo que tenemos que estar atentos a esas cosas y disfrutar del otro, del poder llegar más lejos y el promocionar de más lejos. Hoy por lo menos tuvimos un rato en donde pudimos socializar. Claro. De lejos, pero... Pero yo le decía a Leo y a Marcos cuando todo esto empezó, tenemos que aprovechar el momento para valorar al que viene y aprovechar el momento para cuidar al que no puede venir. Exacto. Y creo que eso se dio, creo que eso es lo que vivimos, gente comprando por internet. Por supuesto que a uno le encantaría un remate volando, rematando las dos manos, pidiendo oferta y que te sobren, gritos. Hay de todo en la viña del Señor. Y lamentablemente, a veces ese hay de todo en la viña del Señor tiene un pequeño efecto, que es lo que pretendemos. No nos satisfacemos con lo que tenemos y enseguida pretendemos algo más. Yo estoy muy contento con lo que tengo. Ajá, vean, es bueno. Hoy me toca vivir esto, hoy vivo esto. Y mañana estaré contento si puedo vivir algo mejor. Y quizá me tengo que conformar viviendo algo mejor. Y no es conformisto, es ser agradecido de la vida. Ajá. Cuando hace dos años me emperaron del corazón, me levanté pensando, no voy a volver a andar a caballo, me dijeron, vas a tener que rematar menos, vas a tener que salir menos, cuídate por esto, cuídate por aquello. Dios me ha ido llevando espacito a volver a hacer las cosas que me gustan. Y esto es algo que me apasiona. Y se nota. Contame cómo podés evaluar el remate hoy de aquí en Los Eros, en un momento de la economía y del país extraño, raro y complicado. Pero de todas las semanas que me tocó rematar, de todos los días que me tocó rematar, este fue el peor día. En lo que el gobierno y el país se comportó, este fue el primer día. Y mirá que venimos hace 100 días vendiendo, pero hoy fue el día que vos decías, ¿a dónde vamos? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Gasto, no gasto, compro, no compro, me quedo en el banco, me voy del banco hoy. Para las empresas debe haber sido tremendo. Yo llamaba a la oficina y me decían, che, Gervasio, todo normal, quedate tranquilo, pero yo no me siento normal. Entonces, haber vendido ya es un mérito. Nos quedaron unos 15, 20 toros sin vender, de los 70 toros que teníamos, y los otros que se vendieron, se vendieron en 150.000. Muy bien las vaquillonas de Glicidieri, de Antiojito como siempre, bien las vaquillonas Parición de Otoño. Y bueno, esperemos que esa fiesta que hacían los grasos, que gastábamos un poco de más, eso que va a volver, hoy sea la compensación por aquellos toros que no compramos. Pero lo más importante es que pusimos un remate, se vendió y la gente estuvo acá. Y eso es maravillosamente bueno. Hablabas al principio del momento de la ganadería argentina en un momento de pandemia. Es impresionante, es impresionante, la gente de campo, pero el ganadero, el ciclo natural que tiene, lo obliga a seguir y a seguir, el tambero, el ganadero, el que siembra. Todos tenemos que seguir y acá, de golpe, frenaron el país y dijeron, no, esto no, porque nos vamos a morir todos. Y nosotros de a poco nos tuvimos que meter por la ventana de los negocios, por la chimenea de la cocina, por donde pudiéramos armar nuestra pequeña estructura de trabajo, porque se nos venía algo que no sabíamos que era. Ellos tampoco. Nosotros hace 200 días que venimos trabajando. Nosotros hablo de mí, de ustedes, que son comunicadores, cada uno que tiene que salir a la calle, porque más que los periodistas, a los periodistas les decían, anunciá que nos vamos a prender fuego, que nos vamos a morir todos, y los mandaban a la calle a hacer nota. Y ellos decían, estamos todos locos. Al tipo le decían, se vas a morir, pero no a hacer nota. Todo ese momento que se vivió, la gente lo vivió como, ay, qué raro, qué horror, qué no se está pasando. El ganadero, el agricultor, el campo, el peón, el que vende fruta, el que comunica, el que saca fotos. Dijeron, che, pero yo tengo que seguir, se me pudren las frutas, se me pudren maíces, tengo que darle a comer a las vacas, tienen que parir las vacas, tienen que preñarse. Y la rueda se frenó y empezó, tac, tac, tac. Y como siempre en este país, en gran parte del mundo, la producción agropecuaria levanta y el resto acompaña. Y digan lo que digan, es así. La naturaleza nos lleva a hacer lo que tengamos que hacer. El resto viene atrás de la naturaleza. Aunque me digan que con eso, no, porque no da puesto de trabajo, no da esto. No sé, hermano, a los impuestos lo está comprando el campo, el resto no está generando nada. Por lo menos decí eso. Entonces, anda al médico y decíle, vos quedate tranquilo, que los muchachos que hacen soja todavía siembran soja, que los que hacemos carne todavía hacemos carne, que vamos a poder exportar la soja, que vamos a exportar la carne. Vos quedate tranquilo, no vas a tener hoy, pero la espalda está cubierta como estuvo cubierta siempre. El campo no va a aflojar. No somos enemigos de nadie, ni mejores que nadie. Somos simplemente productores agropecuarios que vivimos de una manera que nos enseñaron a vivir así y que vamos a seguir viviendo igual. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ustedes.